¿Sí lo vamos a hacer? ¿De verdad vamos a escalar el monte Everest? No entiendo por qué aceptaste. Si llegamos a la cima, puedo orinar ahí. Y así va a ser mío. La regla es que la orina más alta gana. Bueno, familia, cuando lleguemos a Nepal, reuniremos todas las provisiones para subir al Everest. Recuerden, niños, los que viven ahí jamás han visto a otras personas. Cuando se les acerquen rápidamente, métanles un billete de un dólar en la boca y acarícienlos tanto como puedan. ¿Eso es cierto, papá? No, la verdad no sé cómo se llama ese país. Ni sé por qué se llama Nepal. Las montañas parecen pezones. No puedes llamar a un país pezón. ¿Y qué tal Nepal? Uy, me gusta. ¡Ah, sorpresa! Dios hizo algo bien.